Todos los jugadores queríamos viajar, todos los jugadores queríamos ir, jugar el partido, ganar, traernos los tres puntos, pero de la manera que fuese. Hubiese habido vuelo directo desde Ceuta a La Palma, ojalá, o yendo así, incluso como si teníamos que salir en ferry desde Ceuta, yo creo que la gente lo que quería era llegar, jugar y como tú dices, seguir en una dinámica buena, seguir trabajando día a día para que sigan saliendo las cosas el domingo y creo que hicimos muy buen papel. Además de jugar el partido ante el mensajero y ganarlo por 1 a 3, la expedición de la agrupación deportiva Ceuta conoció de cerca cómo están viviendo los habitantes de La Palma la erupción volcánica que dura ya más de dos meses. Impacta mucho, llegas allí y muchos de la gente que va a ver el volcán lo cogen como un poco de turismo, yo estuve aquí y tal, y si te pones en el papel de la gente que lo ha vivido y lo ha sufrido, creo que es un palo muy gordo, creo que el llegar, el estar allí y verlo con tus propios ojos es un golpe de realidad, es decir, ostras, soy afortunado de estar donde estoy, de tener lo que tengo porque ves aquello y es una bestialidad, o sea, no paraba de echar lava, de echar erupciones, o sea, es que no, no, toda la tierra llena de ceniza, o sea, nos quedamos un poco en plan, ostras, lo que se ve por la tele impacta, dices, sí, ostras, esto podría ser, pero ir y verlo con tus propios ojos, estar tan cerca del volcán es algo que no llegas a creer que puede pasar del día a la mañana. Montagut, que llegó a jugar en segunda en el Elche o el Mallorca, con el que consiguió el ascenso a primera división, dice haber encontrado un vestuario en el Ceuta que invita al optimismo. He vivido muchísimas experiencias, este año aquí también sé que va a ser un año de experiencias, un año que sobre todo miro a cualquier compañero y digo, pero si es que es una familia, o sea, si es que me da igual tomar café contigo, que contigo, que con el lutillero, que con el... O sea, es como un grupo, como un pelotón que dices que vamos todos a la misma, o sea, que no hay fisuras. Y cuando he visto equipos así, pues mi experiencia, para bien o para mal, cuando he visto equipos así, todos han ido, o sea, las cosas salen. El portero valenciano se aferra al partido a partido, aunque ve capaz al Ceuta de luchar por el ascenso. Bueno, nosotros queremos ganar, ganar y ganar. ¿Cuál es la manera de estar en playoff? Ganar, ganar, empatar, ganar, empatar, ganar, empatar. Todos sabemos el nivel que tiene la plantilla, me refiero dentro de los jugadores, sabemos de lo que somos capaces. El míster sabe de lo que somos capaces. Para Leandro Montagut, Ceuta ha sido una agradable sorpresa. De maravilla, hemos conocido la ciudad y es mucho más bonita de lo que te hacen ver, al menos de lo que nos llega, en mi caso, a Valencia, a la península. Y de verdad que muy bien, muy, muy, muy contento.